Mary del Cerro contó el sufrimiento que al ser mamá por primera vez. Durante la pandemia de COVID-19 nadie la pasó bien. Entre las complicaciones de salud propias o de familiares y amigos. La soledad, el encierro y el aislamiento y muchas otras cosas no fueron tarea sencilla. Y por ello, Mary del Cerro contó cómo sufrió la maternidad de su segunda hija durante esa época. La actriz estuvo como invitada el pasado fin de semana, junto con Laura Novoa, Franco Massini, Martín Tetás y Mauricio Dashub, al programa Almorzando con Juana Viale. Una de las emisiones más vistas y que siempre dan tela para tejer en lo que respecta a la televisión argentina. Allí la también conductora, modelo, diseñadora y emprendedora contó todo lo que sufrió el haber tenido a su hija más pequeña. Cala, durante los primeros días del aislamiento social, preventivo y obligatorio. En ese sentido, la ex Cassie Ángeles expresó que, yo parí en plena pandemia. Al mes de que inició la pandemia. Parí el 14 de abril del 2020 y se cerró todo un día antes del día de mi cumpleaños. Yo me acuerdo que se cerró todo el 19 de marzo, y el 20 yo estaba ahí sola soplando las velitas por mi cumpleaños. Recordemos que ese día el presidente Alberto Fernández había anunciado el aspo y las restricciones previstas para intentar contener el virus de COVID-19. Mery está en pareja desde 2010 con el reconocido DJ Jaime Meme Buket. Ambos se conocieron en una fiesta de disfraces en la cual Meme estaba todo cubierto de pintura azul, ya que se había disfrazado de pitufo. Cala fue la segunda hija de la pareja, mientras que en 2015 había nacido Mila. La hija mayor, quien también sufrió las consecuencias de la pandemia, la tuve a Cala y hasta que los abuelos la conocieron. Pasaron como un mes y pico, no sabíamos absolutamente nada, de hecho, mi hija pasó de sala de 3 a preescolar y se perdió un montón en el medio. Así que los chicos lo sufrieron mucho en eso.